Muy bien, nos encontramos en el Cusco, estamos con un querido amigo, Brian Zúñiga, él es de la Asociación Peruana de Ufología, es ufólogo, investigador, periodista también, ha tenido sus espacios de comunicación, sus programas de ovnis. Bueno, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias, muchas gracias por esto, bienvenido a Cusco. Muy bien, y cuéntame, Brian, un poco tu primera experiencia, yo recuerdo que ahí la tengo grabada en audio, pero tú viste de pequeño, adolescente o niño, no sé, en ovnis, tú eres de Uruguay, o sea, ahí vive, sí, claro, 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 te voy a contar, yo recuerdo clarísimo en el 2008, en el 2008 yo tenía 12 años, fue en el mes de junio, julio, yo estaba, pues, bueno, los que conocen Urcos, o les invito a que conozcan Urcos, es una zona muy atractiva, turística, tiene una laguna, que esta laguna también tiene una historia de la leyenda de la laguna de Urcos, pero que, o sea, precisamente justo en esta laguna es donde paran ahogándose personas que no son netamente de Urcos, ¿ya? Pero solo se ahogan puros varones, nunca en la historia de ahí se ahogó una mujer, ¿ya? Y más a unos 30 minutos de ahí, hay este, había un, hay otra laguna llamada la laguna de Huacarpay, que también dice que colindan entre la laguna de Urcos con la laguna de Huacarpay, pero lo que pasa ahí es que, la historia cuenta, o la realidad también es donde se ve que en la laguna de Huacarpay, es que no se ahogan ni una mujer, ni un varón, puras mujeres. Entonces, posiblemente tengan alguna conexión estas lagunas, que tienen un misterio hasta el día de hoy, pero hasta el día de hoy es inexplorada, es una laguna inexplorada. No se sabe con exactitud cuántos metros de profundidad tiene. Y la Huacarpay era grande, ¿no? No, pero igualmente era enorme, ¿no? Por el tema del calentamiento global se está reduciéndose el tema de la laguna, el tema del agua se está evaporando. Pero claro ejemplo, antiguamente cuenta la historia que toda la ciudad del Cusco estaba sobre un lago. Y claro ejemplo en la laguna de Huacarpay, porque hasta la laguna de Huacarpay todo es algo plano, espamposo. Lo que se puede ver es, y es un ejemplo, o es lo que se puede observar de esta historia, o de esta leyenda que era pues todo pantanoso, un lago, ¿no? Todo Cusco. Pero ya, entonces, pero que tiene un vínculo con la laguna de Urcos. O sea, ¿se conectan, digamos, por el interior? Sí, subterráneamente se conectan. Cuentan eso, pero no se sabe con exactitud. Por eso te digo que realmente es una laguna. Ambas lagunas son inexploradas, pero ambas lagunas también tienen una historia, ¿no? Que paran desapareciendo personas ahogadas. Justo en la laguna de Urcos solamente se paran ahogando puros varones. Nunca una mujer. Pero en la laguna de Huacarpay se ahogan puras mujeres, ni un varón. Entonces, posiblemente haya una sirena. Por eso viene el tema de la sirena de Urcos. Yo investigaba bastante. Tengo cuatro o cinco casos de personas que lograron ver a las sirenas y lograron, o sea, su testimonio es increíble porque uno de ellos es el primo de mi cuñado. Ya el chico era todo tranquilo, les cuento la historia breve. No, directamente. No, 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 no. Pero las cinco personas fueron directas, de las cuales una de ellas es la historia más alocada, capaz un poco más cercana a familiar mía. Es que te cuento la historia. Ya, ya. Él tenía su enamorada, ¿ya? Y de repente comenzaron a conocerla, a pasar por la laguna, comenzaron a tener este, como cualquier enamorado, ¿no? Caminando por la laguna, estar rodeándose por la laguna. Y ya, pues era como ya entre la noche y la tarde. Hay justo un vínculo entre la noche y la tarde y ya un tema medio... Ahora, ¿no? Exacto, exacto. Y justo es que el viento para, dice esa hora. Sí, porque va de un lado a otro y en ese momento que para, algo se, como que se detiene el tiempo, ¿no? Yo también pienso eso. Ya. Pero entonces el chico está para subir. Hay una bajada. Hay una iglesia turística, la ruta del barroco andino, que lo llaman, la iglesia de Canincunca, donde en esta iglesia, pues cada sábado hacen una misa, ¿no? Para todos los feligreses católicos. Y tienen una bonita vista. Es espectacular. Yo les invito a que realmente lo vayan, lo conozcan, esta ruta del barroco andino, que es por parte de los jesuitas. Entonces, este es un amor... El chico vivía en Urcos. Su enamorada era de la ciudad del Cusco. Era un sábado, bien recuerdo. Y en ese momento el chico decidió despacharla a su enamorada enrumbando a la ciudad del Cusco, ¿no? Porque está a 40 minutos nada más de la ciudad del Cusco, Urcos. Esa es la diferencia de lapsos de tiempo. Y en ese momento el chico se baja por la laguna, ¿ya? Y en esa hora muerta que acabas de mencionar, Rafa, es donde el chico, este, el cuñado de mi primo, o de mi cuñado, perdón, de mi cuñado su primo, comienza a tener este, el momento de la... de ver. Y había visto una chica, una chica, pero con el pelo netamente negro, era negro, era negro, era negro, absolutamente negro. Y él dijo, oye, pero ¿qué hace una señorita en medio de la laguna, solita en hay, al lado de las totoras? ¿Le puede pasar algo? O sea, ¿le puede pasar algo? Porque está solita y está, pues, este... o sea, le puede pasar algo, absolutamente, ¿no? Y la curiosidad viene ahí. ¿Qué le... qué estará haciendo? ¿Estará con su enamorado? ¿Se acerco un poco más? ¿Se acerco un poco más? Y ahí es donde el chico se da cuenta que no era una señorita común y corriente, sino que tenía, este, tenía, el cabello estaba de espalda, le estaba dando la espalda a él, y de repente se voltea y hace este gesto, esta cosa sobrenatural, y lo ve la cola y lo se mete como para sí. Para la laguna era una cosa grande, pero no tenía una... no es como lo cuenta la leyenda, ¿no? Que la sirena tiene una cara tan bonita, que es una chica con pelo dorado y toda esa cosa, ¿no? La piel babosa. Era una... era un... lo que cuentan era como un color de plomiso su cara, ¿ya? Y su cabello era bien... o sea, todo arrugado, plomiso, arrugado, pero con un cabello negro. Él, al ver, se asustó. Y ahí viene la... el tema de lo que trabaja mayormente en los Andes. Cuando tú te asustas, haces un desdoble entre cuerpo y alma, ¿ya? Y cuando tú... y la mayoría de la gente de la Sierra Cresto, ¿no? El tema del susto, el tema del viento. Él se asustó, de hecho. Lo agarró. Lo agarró. Es como lo encantó la laguna, lo encantó la sirena, pero lo encantó de espíritu más no de cuerpo. Yo al chico lo conocía, lo conocía un chico activo, un chico bien alegre, divertido. Pero pasando ese proceso, lo conocía el chico como que era un chico bien callado. No hablaba nada, sus ojos eran bien hundidos. Era tímido, no hablaba nada y solamente como que miraba y su mirada era muy perdida, pero muy perdida. Ahí es donde comenzó la historia, ahí es donde yo me enteré. Me dijeron, oye, mira, Brian, ¿tú qué investigas esto? Y ahí es donde comenzó la historia de investigación para que yo un poco tenga asuntos sobre... Oye, ¿realmente será cierto esta leyenda tan famosísima de la sirena de Urbos? El chico, pasando tres meses, tuvieron que... Lo llevaron a muchos médicos. O sea, te estoy contando algo muy real que él puede atestiguarlo. Lo llevaron a muchos médicos clínicas de acá de la ciudad. Y lamentablemente no lo podían determinar nada. Lo pasaron, pasó por un tema psicológico, psiquiátrico y determinaban que estaba sano, estaba bien. Solamente que él tenía algún tipo de alucinación. Supuestamente hasta ese entonces. Pero él asegura hasta el día de hoy que lo que ha visto era cierto. ¿En qué momento él se pudo recuperar en su totalidad? Fue cuando el chico, que se llama Jesús, decidió ir a sus papás. Sus papás no eran de creer en estas cosas sobrenaturales. Y en ese momento decidió él hacer sus temas de... El tema de ir ante un altomisayo. El altomisayo es la deidad que se encarga del tema de ver... El tema de conversar con los sapos. Él es el único que puede encargarse del tema de vínculo entre los sapos, ¿no? Y lo único que le había dicho es, ¿saben qué? Lo vamos a curar, pero es que su espíritu está encantado. Pero tenemos que darle un sacrificio a cambio de algo. Pero tenía que poner en las cuatro esquinas de la habitación donde le curaron a puro cuatro varones. Dentro de estos era mi cuñado. Ahí es donde yo me enteré en la historia y pude seguir el proceso del caso, ¿no? Y el chico, como lo que era un chico tímido, misco... O sea, no era el chico como lo conocíamos. Comenzó a recuperar. Pero hizo como un tipo de un pago. El pago andino, como lo llaman, ¿no? El pago que lo hacen en el calendario incaico, el mes de agosto. Que mayormente lo practica la gente de la Sierra del Perú. Y esa es la historia. La historia alucinante del tema de la sirena de Urkos. Hay un video que se viralizó. Yo recién me enteré, la verdad. Pero algo escuché. Donde se puede ver a la famosa sirena de Urkos. El video es impresionante. Yo la verdad pensé, como siempre lo piensan mal, es un fake. Y creo que tú también. Pero el video es real. De ese fantasma, de ese supuesto... De esa supuesta fantasma de Irkos. Irkos, Irkos. Mira, Irkos, ¿no? Claro. Un fantasma. Era un fantasma, te cuento. El video fue viral en todas las redes sociales. Dio la vuelta a toda la prensa pusqueña. Que al inicio, como uno puede creer. Oye, mira, es un video muy clarísimo. Pero dentro de la laguna de Urkos. Claro, de la bruja de Virkos. No, parecía, de verdad, parecía. Era alucinante. Pero el video tenía tanta nitidez, ya, que no parecía tan cierto. Claro. Ya, al colmo de eso, muchas habían versiones que decían que lo grabaron las cámaras de seguridad de serenazgo. Pero no hay cámaras de seguridad dentro de la laguna. Entonces, ahí es donde yo me contacté con un buen amigo, Juan Manuel Manzanero. Y lo pasé el video. Y yo dije, ¿qué puede ser? Yo pensé que era un fake, ¿no? O sea, que no era cierto, que era algo trucado, era una mentira. En ese momento, justo, Juan Manuel, después de un par de horas, me dijo, no, ese video no es fake, tampoco es trucado. Pero sí fue un daño de lente. Lo que ya lo comprobamos, hicimos el estudio, los análisis. Y era que agarraba un celular. El que lo grabó era un celular y era un niño, su hermano, el que lo grabó. El niño comenzaba a saltar. Entonces, en la cámara de este video, o de esta supuesta entidad, se notaba que la distorsión del lente hacía que la cabeza solamente se veía y no el cuerpo. Y la cabeza entraba al pozo, era el pozo de los deseos de la Laguna de Urcos. Y salía y corrió. Y se escapó esta supuesta cabeza voladora, que lo catalogué yo como la cabeza voladora de la Laguna de Urcos. Que al final, al cabo, después fue desmentido, porque ya hicimos las pruebas de dónde lo grabó. El chico fue un niño. No, fue su hermano. El chico que no viene. El hermano saltaba. El hermano menor saltaba. Era un niño menor de edad. Ah, ese saltaba era el de la imagen. Y entonces se frameó, o sea, tuvo un error ahí. Tuvo un error de lente. Pero lo grabó con el celular. Con lente de celular. Con el obturador, ¿no? Sí, exacto. Cuando a veces le metes todo el obturador y empiezas a filmar y te quedan esas pixeleadas. Claro, como el recorrido de una luz, ¿no? Que graba todo un poste. Pero es clarísimo. Ahí también se ve ese tipo de manchas. El recorrido de la luz de las manchas que se ve de la cabeza. Y realmente se ha desmentido, pero dio la vuelta todo el tema de la prensa cusqueña. Salimos a desmentir realmente que no era un fake, pero sí era un fallo de lente, ¿no? Pero muy interesante también.